Pastelería Leti ¡Larala! A ver, colores, listo Lápices, listo Borrador y sacapuntas, listo ¡Ay, no puede ser! Ya no tengo ninguna libreta y ahora ¿qué voy a hacer? ¡Híjole, pues bien fácil Beto! ¡Las puedes comprar aquí en Emsa! Emsa, la del borreguito, presentan ¡Ey, Beto! Somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar Y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión ¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? Les mando un beso y un abrazo Y recuerden suscribirse al canal de Bell y Beto Oficial Oigan, pues ¿qué creen? Recibí muchos mensajes que en el video pasado Del martillo embrujado Salía una muñeca Bueno, quiero platicarles que aquí está la muñeca Es una muñeca vieja Muy vieja Bueno, no tanto Porque con esta muñeca Yo jugaba cuando estaba chiquita Y la tenía guardada En aquella bodega Pero alguien traviesito Que supongo fue el conejo malapata Se la encontró Y la puso ahí Yo creo que para asustarnos Pero es una muñeca de plástico Miren, tiene hojas azules Los abre y los cierra ¡Ay, cómo se oye! Y camina ¿Quieren ver? Miren Cuando yo tenía como tres años Me la trajo Santa Claus Y caminaba junto conmigo Miren Es que no se puede en el zacate Me voy a mover acá Miren Si le mueve las manitas Ella mueve sus piecitos Y camina Pero ya está la pobre Muy viejita Miren Toda despeinada Un poco cochinita Un poco sucia Pero bueno Era mi muñeca De cuando yo estaba chiquita Y la tengo como recuerdo La voy a volver a guardar En la bodega Vengan, acompáñenme Seguramente El Conejo Malapata Se la encontró Y la sacó La voy a poner ¿A dónde la pongo? Bueno La voy a poner aquí sentadita O acá atrás A ver Déjenme ver ¿Qué hay acá atrás? Ya sé La voy a poner aquí Aquí con otros juguetes Viejitos que tenemos Ahí se va a quedar Ahí quédate Que por cierto Mi muñeca se llamaba Lorena Yo le puse así Cuando estaba chiquita Le voy ya a cerrar A la puerta Para que ya no se meta Ese conejo Y ande sacando Cosas viejas El día de hoy Yo traigo muchas ganas De hacer una travesura Ay pero Como que hoy Si huelo medio feo Ay me voy a bañar ¿Y el agua? Bueno bueno Hoy si me quería bañar Pero bueno El agua se lo pierde Oigan Por acá dejé una muñeca Para que todos se asustaran Déjenme ver si está No está la muñeca De seguro Belly la guardó otra vez Porque yo me la encontré La había puesto aquí Para que todos se asustaran Ya sé Donde la pude haber guardado Pues por donde me la encontré Por aquí tiene que estar Porque aquí la encontré Ay hay tantas cosas De seguro Belly Si la guardó bien ahora A ver ¿Qué es esto? No Si La encontré Sabía que Belly La había escondido por acá No Ya sé ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a traer a Beto Y lo voy a asustar Sí Uy Qué padre Beto Beto Eh Oye ven Qué bueno que te encuentro ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Mira ven Oye Mira Te tengo Una sorpresa ¿Una sorpresa? Sí mira ven Vamos acá A la bodega No ¿Para qué a la bodega? Ay vamos Este mira Mira si vamos a la bodega Belly tiene todas sus reliquias ahí ¿Para qué vamos a ir? Oye sí Hay unas cuantas reliquias Pero también sabes que hay ¿Qué hay? Juguetes ¿Juguetes? Sí ¿En serio? Vamos vamos Córrele Córrele Ay no Qué chido Entonces Belly ¿Aquí esconde los juguetes? Sí ahí están adentro A lo mejor me encuentro Unos carritos nuevos O unos aviones A ver A ver Pásale Hay unas cuantas cosas ya muy viejas No pues sí Es que Belly aquí tiene todas las reliquias Mira Tómate ahí ¿Dónde? Eso no Es como una alberca A ver A ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? Mira ahí abajo ¿Dónde? Ahí ¿Qué hay aquí? ¡Ay no! ¡Córrele! ¡Qué miedo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay ya me atoré! ¡Ayúdame con eso! ¡Ay no! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Córrele! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Híjole! ¿Qué pasó? ¿Por qué gritan? ¡Es que allá adentro hay juguetes! ¡Córrele! ¡Ay qué padre! ¡Déjame verlo! ¡Ay! ¡Ay! Ahora tus clases serán más divertidas con las mochilas oficiales y originales de Belly y Beto ¡Ve por la tuya! Sepárala o cómprala en línea de venta exclusiva en Emsa La del borreguito Mochilas y lapiceras de Belly y Beto ¡Híjole! ¡Qué padre! Dicen que aquí hay juguetes ¡Lá, lá! Déjame ver porque ya tengo ganas de jugar A ver, a ver A ver, pero ¡Achis! Aquí, espérame ¿Vos te va a ir? Ok ¿Aquí está tomando? Aquí son puros inflables Aquí hay sillas ¿No? A ver, ¿qué es esto? Una mu... Una mu... ¡Una muñeca! ¡Ah! ¡Ay una muñeca! ¡Ábrime por favor! ¡Ayúdenme! ¡Me va a comer! ¡Se está muriendo! ¡Me va a atrapar! ¡Auxilio! ¡La muñeca! ¡La muñeca me va a llevar! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡No quiero estar aquí! ¡Ay, se está acercando! ¡Ay no! ¡Se está moviendo! ¿Qué pasa? ¿Por qué están... ¿Se oyen gritos? No, no se oye nada ¿Quién está adentro? No sé ¡Hay alguien aquí! ¡Ven para acá! ¡Ay, comí! ¡Miguelito! ¡Ay no! ¡La muñeca me va a comer! ¡Me va a llevar! ¡Se está moviendo! ¡Cerró los ojos! ¡Los abrió! ¡Ven tranquila! ¿Por qué estás tan asustado? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, Meli! Es que lo que pasa es que hay una muñeca que se está moviendo y viene por mí Y me va a comer y me va a llevar Y no... ¡Ay, no sé qué voy a hacer! ¡Me va a desaparecer! ¿Cómo que hay una muñeca que viene por ti? ¡Sí, Meli! ¡Ahí está! ¡Llego mucha miedo! ¡Miguelito! No me digas que te asustaste con mi muñeca vieja ¿Cuál muñeca vieja? ¡Ven! Mira, espérame aquí, no te muevas ¡Vas a ver, conejo! ¡Ya te di tu intención! ¿Yo por qué? Ya sé lo que estás haciendo Oye, ¿estás bien? Híjole, no Aquí está Mira, Miguelito No me digas que te asustaste con esto ¡Bien! ¡Le acabo de mí! ¡Ey, no te asustes! ¡No te asustes! ¡Es Meli! ¡Tranquilo! ¡Mueve los brazos! ¡Mueve los ojos! ¡Sí, mueve los brazos! Sí, mueve los brazos Mueve los ojos Y mueve los pies ¡Bien! ¡No, pero se movió sola! ¡Qué miedo! Conejo ¡Mate! ¿Tú nos andas asustando con esta muñeca vieja? No, yo nada más les dije que ahí había juguetes ¿Qué, Beto? No, 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 Meli ¿Estás todo asustado? ¿Tú también? Meli, alejala de mí, Meli Alejala de mí Meli, no, no lo acerques No, por favor Mira, venga, vamos a quitarnos de aquí Porque, ah, qué miedo le tienen a la bodega estos huercos ¡Es que sí me da miedo! De veras, conejo, eres bien maldoso Ay, y aguanta nada ¿Qué daño les puede hacer una muñeca vieja? ¡Quítate! ¡No! Beto, mira, ven ¡No, Meli, por favor! Mira, si la haces así Mira, mueve los ojitos ¡Qué miedo! Y mueve los bracitos Y los piecitos, mira Si la haces así Los mueve y camina ¡Ay, no, Meli! Esta es una muñeca vieja mía Que yo jugaba con ella cuando tenía como 3 o 4 años ¿Y a poco jugabas con eso? ¿No te da miedo? ¿No? Era una muñeca Claro que tenía un vestido muy bonito Pero quién sabe qué le pasó Y este trajecito era de mi hermanito De tu hermanito, Beli ¿Cuántos años tendrá eso? Pues muchos ¡Oh! Y esta muñeca la conservo Porque yo jugaba mucho con ella Pero yo sé que está feita y viejita Y le hace falta un vestido bonito ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué, Miguelita? ¡Qué hermosa muñeca! ¿Te gusta? ¿Me la vas, Beli? Mira, yo la puedo bañar, la peino, la arreglo Le mando a hacer un vestido como el mío de Miguelita Sí, ándamela, me la regalas, ándale Miguelita ¿Qué? Si me prometes que de verdad la vas a bañar La vas a cuidar, la vas a poner bonita Te la regalo ¡Ay, Beli! No se baña ni ella ¿Qué va a bañar la muñeca? A ver Si hablamos de bañarse Tú ni te bañas, ¿eh? Para empezar Pero no estamos hablando de mí No, Beli, te lo prometo Si la voy a arreglar y la voy a bañar y todo Esta muñeca yo jugaba con ella cuando estaba chiquita Y la tengo guardada como un gran tesoro y un gran recuerdo Te la voy a dar, pero la vas a cuidar, ¿ok? ¡Ok! Ándale ¡Ay, qué padre! Tengo una muñeca nueva Una muñeca nueva ¡Ay, no, 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 no! A ver, pásame, no, no, no A ver, pásame Pásame, no, no, no ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Ay, Miguelita! Ahora no te hagas con que vas a cuidarla Páresela, porque Beto le tiene miedo ¡Ah, bueno, está bien! ¡Ay! ¡Ay, ten! ¡Híjole, no, a mí no! ¡Ay, ya, dame! Ya me la maltrataron Ven para acá, conejo malapata Últimamente te has estado portando muy mal Y en el video anterior te dije que era muy feo asustar a la gente Sientes muy feo en el pecho cuando te asustas Se siente horrible Y tú los quisiste volver a asustar en la bodega oscura con la muñeca vieja ¡Eso no se hace, conejo! ¡Ándale, grupo, ándale! ¡Ay, Willy! ¿Pero quién le va a tener miedo a una muñeca? Mira, no es que le tengan miedo a una muñeca Los metes a una bodega oscura donde está una muñeca vieja Pues claro que se asustan Pues es que la despuesa yo andaba buscando cosas y me la encontré Y yo la puse ahí y alguien la quitó Yo la quité porque yo sé que la pusiste ahí para asustarlos Por eso la guardé ¿Pero cómo que era, Willy? No era como para asustarlos, nada más era jugando Sí, nada más era jugando ¿Verdad que se porta muy mal, niños? Sí, Willy, se porta muy mal ¿Qué? ¿Vamos a poner al conejo malapata? ¡O Natacha gorda! No, Willy ¿Y qué pena te vas a tener que ir a tu casa? Y hoy hice un pastel bien rico y no te voy a dar Ah, me estás corriendo Sí Ay, adiós Bueno, ya no voy a venir, eh Ok Adiós Como quiera nadie te invita y tú como quiera llegas Sí, es cierto, nadie lo invita y él solo llega Bueno, Miguelita, cuida mucho mi muñeca ¿Beli, cómo se llama? Se llama Lorena Ay, Beli, pues le voy a cambiar el nombre Ay, no, déjale decir Lorena Yo sí le puse cuando estaba chiquita Ay, yo le quería poner Miguelitititita Bueno, dale, ponle Miguelititititita Ok, bien Bueno, niños, si les gusta el video Compártanlo con todos sus amigos Acuérdense que los juguetes y las muñecas viejas no asustan Nada más que ese conejo malintencionado lo logró Bueno, vámonos Recuerden suscribirse al canal Beli Beta Oficial Denle click y suscríbanse Nos vemos Adiós ¡Yujú! ¡Las muñecas están embrujadas! ¡Ay, no, qué! ¡Híjole, no te quiero! Ah, Beli, ¿podrán me dar una muñeca a mi chambién? Es que mira, te voy a platicar Están bien viejitas, pero mira ¡Ya, ya! ¡Córtale, córtale! ¡Suscríbase, niños! ¡Ahí nos vemos! ¡Ah, qué padre! Ahora sí voy a agarrar unas empanadas Ah, pero no saber si de cajeta o de piña ¡Qué difícil es decidir! ¡Ah, ya sé! ¡Ah, mejor llevarme una de cada una! ¡Ay, qué rico están todos los pasteles! ¡Pero! ¡Ah, y aquí está el que me encanta! ¡El pastel de tres leches combinado! ¡Ay, sí! ¡Este es el que me voy a llevar! ¡Ay, como yo también, chiquito! Pues yo me voy a llevar un leticachito, ¿sí? Bueno, me voy a llevarlo porque me da más hambre ¡Ay, qué rico chevín! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos a disfrutar del sabor de pastelería! ¡Lessie! Esto se llama comiditas Y esta es la pretty good O sea que le cortabas el pelo y le crecía Ya a esta le daba de comer Pero ya están bien maltrataditas, pobres ¡Ay, ya, ya! ¡Vámonos, vámonos! Bueno, vamos a bañarlas ¡No se les olviden suscribirse! ¡Adiós! Pastelería Leti ¡La, la, la! A ver, colores, listo Lápices, listo Borrador y sacapuntas, listo ¡Ay, no puede ser! Ya no tengo ninguna libreta ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Híjole, pues bien fácil, Beto! ¡Las puedes comprar aquí en Emsa! Emsa, la del borreguito Presentaron Lá